el reciclador hola buenas y bienvenidos a otro vídeo del reciclador bueno estamos con las instalaciones de gas instalaciones de gas ya hemos hecho una parte un vídeo que fue una primera parte bueno acá ya pueden ver nosotros ya estamos armando con la termofusión esto es una llave de paso si acaba de venir el gas por aquí va a pasar está todo termofusionado y acá va a tener un pico que es la que va a ser la salida de la cocina este va a ir acá va a ir sobre esta pared digamos si se ve esto va a estar todo embutido en la pared acá se engancha la cocina esto va a ir un metro diez luego ya también tenemos fusionado otras partes fíjense esta parte por ejemplo de acá es lo mismo acá tenemos una llave de gas ya y acá esta parte estas estas salidas son salidas roscadas de media acá es donde se conectan los artefactos en todos estos lugares de aquí esta parte va a venir para la parte del califón que es esta parte vamos a ponerla aquí en este lugar de acá vamos a sacar este de aquí este de acá acá ven exactamente y aquí nosotros vamos a termofusionar acá esa parte de aquí ya con la conexión directa ven entonces cómo se van armando lo mejor de esto siempre es ir armándolo por partes porque porque tenemos partes de termofusiones siempre que son un poco complejas entonces siempre que nosotros vayamos armando partes si como en este caso después es mucho más simple para termofusionar bueno en principio quería mostrarles esto cómo ir armando la instalación de gas voy a hacer otro vídeo que directamente ya vamos a mostrar la instalación de gas todo el mal que vamos a explicar los conductos cómo se ven se van diagramando un grado para espero que les haya servido muchas gracias por seguirnos siempre estar ahí fieles al canal y bueno nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!